En dependencia de la Junta de Vecinos Tierra Santa, la Municipalidad Osorno dio inicio a un nuevo proceso de esterilización masiva de perros y gatos, que beneficiará a más de mil mascotas de distintos sectores de la comuna. La iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Esterilización Responsabilidad Compartida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, al cual la Corporación Edilicia postuló un proyecto obteniendo recursos por más de 18 millones de pesos, que considera también la implementación de un microchip a los animales que no lo tienen para ingresar al Registro Nacional de Mascotas. Al respecto, el alcalde Jaime Bertín destacó esta iniciativa que señaló beneficiará a nuestros vecinos, ya que se aplicará en distintos barrios de la ciudad, haciéndonos cargo de un tema tan importante como la tenencia responsable de mascotas, que envuelve distintas aristas como la salud pública, que hoy es un tema país. Estamos en este barrio hoy día con los vecinos, se van a esterilizar cerca y castrar cerca de 30, 40 gatitos, yo creo que esto lo vamos a replicar en todos los barrios, tenemos una meta de llegar cerca a los mil gatitos en la comuna de Osorno, aquí comenzamos hoy día este proceso y vamos a seguirlo haciendo en diferentes barrios donde los vecinos así nos indiquen. Yo creo que es una tarea bonita, esto se demuestra que en pandemia también podemos trabajar en los temas que tienen que ver con la comunidad, y nos hacemos cargo de inmediato para poder solucionarlo como lo estamos haciendo hoy día aquí en este barrio. Bertín agregó que a esta acción se suman las ya realizadas por la Corporación Edilicia, como el funcionamiento del canil municipal, que desde el año 2010 ha esterilizado más de 28 mil mascotas y que actualmente se encuentra en proceso de ampliación. Estamos apuntando en ese sentido, usted sabe que ya hace un mes, dos meses atrás licitamos la ampliación del canil, eso está en trabajo en este momento, queremos tener un canil mucho más grande, más cómodo, en lo cual nos permita aumentar la tensión de esterilización y castración de muchos más animales en forma diaria. Estamos contentos con ese proceso, pero la ciudad está creciendo, las demandas son mucho más grandes todos los días, así que, por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo grande para ayudar e ir en esa línea. Cada vez nos mandan más responsabilidad, tenemos que probar, la tenencia es responsable, cosas por el estilo. No queremos andar pasando parte todos los días porque están los animales en la calle o cosas por el estilo, sino que queremos ayudar a que esto se controle, a que esto se mantenga bien, y con el apoyo de los vecinos, yo sé que el Osorno lo vamos a lograr. Por su parte, Bania Tiers, médico veterinario del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Osorno, indicó que se ha trabajado junto a organizaciones animalistas y juntas de vecinos para poder desarrollar de mejor manera este trabajo que considera la visita en terreno a distintos lugares de la ciudad, tomando todas las precauciones necesarias para evitar contagios por la pandemia que estamos viviendo. Se agenda un día, se inscriben las mascotas, ha sido bastante engorroso por la pandemia, de que la gente cumpla, y nosotros también tenemos muchas normativas, muchos requerimientos que tenemos que cumplir para no contagiarnos y ser un foco de contagio. ¿Entonces se toman las medidas correspondientes? Las medidas se están tomando súper estrictas, entonces se le está pidiendo a la gente que venga con una persona por mascota, todas con su mascarilla, con el distanciamiento social. Nosotros adentro también, cuando recibimos los gatitos, se está cumpliendo con toda la normativa. La idea es que podamos trabajar todos en conjunto, que no nos enfermemos nosotros ni podamos ser un foco de contagio para la comunidad. El inicio de este programa fue valorado por la presidenta de la Junta de Vecinos, Gloria Pairaleve, quien indicó que la iniciativa va en la línea del trabajo que realizan como organización en el tema de la tenencia responsable de mascotas. Como en estos tiempos estamos impartiendo más que nada, esparciendo la tenencia responsable de mascotas, por la sencilla razón de que hay muchas mascotas abandonadas. Tú sales a la calle y ves perritos sueltos, gatitos por doquier, entonces hay muchas mascotas que necesitan de un dueño responsable. Y muchos dueños lo son, pero no tienen los medios como para poder esterilizar. Entonces, ese fue prácticamente acá con mi promovedora de esterilización, mi vecina Sonia, que se puedan esterilizar las más mascotas posibles que se pudiera. No solamente de aquí del sector, sino de las villas aledañas. Agregó que permite que nuestros vecinos puedan obtener estos beneficios de forma gratuita y en el lugar donde viven, adaptándose todas las medidas de seguridad necesarias en estos tiempos, señaló la dirigente.